Don José Joaquín Carvajal es el presidente del Comité de Salud y nos visitó para exponer dos preocupaciones que tiene sobre el EVAIS de Pejiballe aquí en Pérez Celedón, la cantidad de días que atiende el servicio de laboratorio y la cantidad de citas en la atención cotidiana. Comenzamos con el laboratorio. Lo que nosotros estamos solicitando es que se nos dé la atención todos los sábados del mes y que nos aumenten las citas, porque si no, no nos cubrirían con la población que hay, porque la población es muy grande. En este momento, solo un sábado por menos, están dando la visita y lo que atienden son 75 personas. Esas son las citas que dan. Lamentablemente, muchas veces se pierden algunas por la distancia que tienen que recorrer, por la pobreza de esas personas que son agricultores y no tienen los pases para llegar a Pejiballe. Sobre el tema del laboratorio, hicimos la consulta a la directora general del área de salud de Pérez Celedón, la doctora Teresa Prado, y esto fue lo que respondió. Con respecto al problema de Pejiballe, básicamente en dos puntos que siempre hemos estado discutiendo con el señor en mención, es que antes de la pandemia, el laboratorio, el escalante pradilla para beneficiar a la población de Pejiballe, iba dos veces al mes. Eso se suspendió durante la pandemia y en la reactivación del laboratorio tuvimos un inconveniente de que antes de la pandemia nosotros estamos llevando aproximadamente 400 exámenes por día al área de salud. En este momento solo están autorizados 120 exámenes por día al área de salud. Entonces, eso significa que muchísimos usuarios, pacientes crónicos de todo el área de salud, se están quedando sin controles. Entonces, cuando reactivamos esto, nosotros ya se pudo reactivar incluso la visita a Pejiballe. Se está haciendo una visita a Pejiballe con dos equipos a sangrar allá un sábado al mes para poder ampliar un poquitito más ese otro sábado que nos quedaba al resto de los EVAIS que no tienen de alguna manera cómo accesar. Incluso abriéndolo y haciéndolo de esa manera para una distribución un poquito más equitativa, sobre todo el paciente crónico de nosotros que está muchos hasta sin controles de laboratorio por dos o tres años, poderle dar una oportunidad un poquito más. Ese tiempo se hace con tiempo extraordinario en el hospital Escalante Pradilla, se hace los sábados. Entonces, todos los sábados ellos están atendiendo consultas exclusivamente del área de salud. Un sábado van un equipo hasta Pejiballe, dos sangradores, se llevan con vehículos nosotros y todo, y se sangran los usuarios para las personas que les cuesta más desplazarse hasta el Escalante Pradilla. También Pejiballe tiene entre semana un día asignado para poder venir a hacerse unos exámenes aquí al Escalante Pradilla. Entonces, eso aumenta un poquito los cupos. Igual, con Pejiballe tenemos el problema de que hace unos años, por un asunto de accesibilidad, todo el área de Colima de Buenos Aires nos toca a nosotros atenderla. Eso hace que la cantidad de población, lógicamente, aumentó montones y la demanda es mayor, ¿verdad? El otro tema que inquieta a don José Joaquín es la cantidad de citas diarias que tiene el EVAIS de Pejiballe. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en documentos, el viernes estuve ahí en el EVAIS, viendo a ver cómo estaba, por muchas quejas, y no hubo atención para cinco citas, lo que fue lo que dijeron. Bueno, eso es lo que me dijeron, vine, tomé fotos de los carteles que ponen ellos ahí en la malla. Dicen que ese viernes se cerraron a las 12 del día, y ahí no atendieron más, porque tenían supuestamente reunión. Y hoy llegamos, yo no venía, no es que venía a citas, sino que venía a monitorear cómo estaba funcionando. Y acuerda fue la sorpresa que solo tres citas habían. La solicitud que nosotros estamos haciendo es que nos tengan médicos ahí permanentes, y que nos den una atención despertina, por lo menos, por lo menos despertina. Porque la población es de casi 12 mil personas, datos sacados del INEC. Ante la inquietud, también buscamos la respuesta. Pejiballe pues se sale a diferentes comunidades, ¿verdad? Ellos van a las mesas, van a Guagaral, van a Concepción, de Filas de Buenos Aires, van a… Ahorita estamos reactivando la visita al Águila de Pejiballe, porque la casa construyó una casa de visita periódica que apenas la estamos estrenando en estos meses. Eso hace que quede solo un equipo en Pejiballe y el otro se desplaza generalmente a esas comunidades. Antes de todo esto, también tenemos un serio problema en el EVAIS de Barrio Los Ángeles. Entonces, una vez al mes, un equipo de Pejiballe nos ayudó ahí, y también nos estaba ayudando con campañas de Papa Nicolau en otros EVAIS, para que puede liberar un poquito de espacio para la consulta de las demás personas. Como ha aumentado mucho la población de Pejiballe, incluso se está empezando ya a reorganizarnos, para ver si podemos más bien que quede más tiempo. Todos esos dos equipos en Pejiballe, siempre hay un equipo permanente en Pejiballe, que siempre haya un equipo permanente en Pejiballe, y de esa manera, pues, cubrir un poquito mejor la población. Es una población rural, es una población muy dispersa y de muy escasos recursos, eso lo conocemos todos, ¿verdad? La problemática va más allá, el área de salud tiene un déficit de recursos humanos muy grande, que ya es conocido por todas las instancias administrativas nuestras, ¿verdad? Entonces, tenemos que mejorar en eso, hay proyectos para mejorar, reforzar ese primer nivel, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita, lo que pasa es que con toda esta problemática de la pandemia, con toda la problemática del ciberataque, pues hay procesos que se han ido atrasando. Pero estamos trabajando en eso, ver cómo les aumentamos un poquito, para aumentar un poquito la cobertura en Pejiballe. Seguiremos de cerca el tema y alguna posible solución.